La nueva orquesta solidera Cuando yo escucho una rica cumbia Quiero ya bailar con mucho sabor Bailar y bailar hasta que amanezca Y si hay cerveza mucho mejor Ya llegan las niñas maquilladitas Y las de bonitas las quiero yo Con ellas bailar hasta que amanezca Con la nueva orquesta mucho mejor Vamos a bailar con mucho sabor Esta rica cumbia que te traigo yo Vamos a bailar con mucho sabor Esta rica cumbia que te traigo yo ¡De bonitas! ¡Bien! 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 Cuando yo escucho más ricas cumbias Quiero ya bailar con mucho sabor Bailar y bailar hasta que amanezca Y si hay cerveza mucho mejor Ya llegan las niñas maquilladitas Y las de bonitas las quiero yo Con ellas bailar hasta que amanezca Con la nueva orquesta mucho mejor Vamos a bailar Con mucho sabor Esta rica cumbia Que te traigo yo Vamos a bailar Con mucho sabor Esta rica cumbia Que te traigo yo La nueva orquesta sondera La nueva orquesta sondera